Bueno, muy buenas tardes ya para todos y para todas. Mucho calor, ¿no? La verdad, un día lleno de alegría para muchos pymes argentinos, para muchos pymes del Gran Buenos Aires, pero un día de mucho calor. Un día de alegría para Fernando y para Luciana, mi mamá también se llama Luciana. Y también es inmigrante y también soñaba con un hijo profesional, me volvió loco para que me recibiera de abogado, loco. Y también soñaba con que eso que de alguna manera representó para muchos el tener que huir de la guerra, del hambre, en busca de un destino mejor, lo pudieran llevar adelante ellos y sus hijos en la Argentina. Y lo logró. Fernando está poniendo en marcha acá, además, en nuestro tigre, en el tigre de mi corazón, del corazón de Malena, del corazón de muchos de los que estamos acá, la más importante planta industrial de desarrollo de toda Sudamérica. Y eso, obviamente, como mamá Luciana, como vecinos a todos quienes vivimos en Tigre, pero sobre todas las cosas, para aquellos que soñamos con un proyecto de país, de desarrollo industrial, exportador, nos tiene que llenar y nos llena de orgullo. Así que, seguramente, hoy va a ser un día que quedará grabado en la memoria de muchos, de muchas empresas, porque estamos, además, invirtiendo, como bien contaba el Vasco, 12.000 millones de pesos para promover PYMEX, PYMEX exportadoras. En aporte no reintegrable, por estos días en los que se debate déficit fiscal, déficit de cuenta corriente, en una Argentina que hace cuatro años que está cruzada por desgracia tras desgracia, en algún caso local, en algún caso internacional, nos pusieron el cepo por un endeudamiento que sirvió para financiar fuga de capitales, para que los que vinieron a especular a la Argentina se llevaran los dólares de aquellos que trabajan, producen, ahorran y apuestan por la Argentina. Después vino la pandemia, la guerra, la sequía, la gripe aviar, hoy caída de bancos internacionales. Nada, absolutamente nada, nos va a sacar del sueño de que cada PYME Argentina se transforme en un proyecto de exportación para vender trabajo argentino al mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por el talento de los argentinos, por la resiliencia, por esa capacidad de caernos y levantarnos, por esa creatividad permanente, por esa capacidad de adaptarnos a los problemas y de encontrar soluciones. Sí, por todo eso. Pero también porque lo que hay en juego es un modelo económico, un modelo de desarrollo económico. Cada PYME que exporta son dólares que hacen más fuerte nuestra economía y nuestra moneda. Cada dólar que vendemos de trabajo argentino al mundo representa empresas más fuertes, banco central más fuerte, moneda más fuerte y trabajadores mucho mejor pagos. Porque esto que vemos acá, lo que veíamos ahí arriba, lo que vamos a poner en marcha en poquitas horas con la UOM, con la Universidad de San Martín, invirtiendo también recursos del Estado para que el proceso de desarrollo industrial 4D y 5D sea parte de la capacitación de nuestros trabajadores para que no queden en el camino frente al avance de la tecnología, es de alguna manera una visión de país. Cuando trabajamos y vendemos ese trabajo al mundo, lo que logramos es un país mucho más fuerte. Hace poquitas horas escuchaba la comparación entre los países con equilibrio fiscal, con déficit fiscal, con superávit fiscal y los países con cuenta positiva y negativa exportadora. ¿Cuáles son las economías más resistentes? Las que exportan más de lo que importan, las que venden más trabajo del que compran. Y tenemos que ponernos como objetivo de nación, como objetivo patriótico, como proyecto de empresarios y trabajadores argentinos, el transformar cada empresa en una agencia de venta de nuestro trabajo al mundo, cada embajada en una agencia de colocación del esfuerzo argentino en el mundo, cada peso que invertimos desde el Estado en un mecanismo de fomento, de promoción de exportaciones para hacer fuerte a nuestra economía. Si no, recurrentemente, un día nos salvará el campo, otro día el petróleo, otro día el gas, otro día el litio, pero al final del camino no seremos sustentables. Vamos a ser sustentables como nación, cuando ocupemos cada rincón del mundo con la venta de ese trabajo que se produce acá en Tigre, pero en un montón de rincones de la Argentina. Y quiero invitar a cada PYME argentina. El año pasado exportamos desde las PYMES 12.800 millones de dólares. En tiempos en los que se habla del daño que nos puede causar la sequía. Quiero invitar a cada empresario PYME de la Argentina. Estamos dispuestos a ayudarlos a buscar mercado. Estamos dispuestos a financiar competitividad desde el sistema financiero con crédito a tasa subsidiada y desde el Ministerio de Economía con aportes no reintegrables. Estamos dispuestos a tomarlos de la mano e ir a buscar nuevos mercados. Queremos pedirles que le muestren a la Argentina y al mundo que ese talento de los argentinos lo podemos transformar en mercado y en dólares para nuestra economía. Esto que estamos haciendo hoy acá en Tigre, hay que repetirlo en cada rincón de la Argentina para venderle el trabajo argentino al mundo. Ese es nuestro desafío como Nación. Muchas gracias.